Con un taller, y este taller está a cargo de la ingeniera Yuris Marina Rodríguez Granados, ingeniera industrial, magíster en gestión de la tecnología educativa, especialista en sistemas integrados de gestión HSEQ, especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental, auditor líder de certificación ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, avalado por el IRCA. Docente Corporación Universitaria Iberoamericana. Y su taller denominado Impacto del Uso de las TIC en la Administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes, creo que me tocó la hora difícil, al mediodía. Bueno, bienvenidos a este espacio. Bueno, vengo a contarles un poco y vamos a ser muy prácticos, creo que ya a sus correos o a los celulares ya tienen como la actividad, si les llegó un Padlet, para que revisemos, mientras yo les voy contando acá, porque la idea es que a medida que les vaya contando, podamos ir participando en ese Padlet. ¿Me pueden ayudar con las diapositivas, por favor? Bueno, les vengo a contar un poco acerca de un estudio que hice de investigación, yo soy docente investigadora de la Universidad Iberoamericana, acerca del impacto que tiene las TIT y el impacto que tiene, pues como tal, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Realmente este estudio se desarrolló para tres organizaciones y pues acá podemos ver que fueron tres empresas del sector construcción. Ahí en este estudio, pues realmente se va a revisar o se revisó en su momento qué tanto era eficaz el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué tanto estas organizaciones utilizaban las TIT para su administración. Por consiguiente, este estudio solo se trabajó con empresas que realmente tenían el sistema de gestión implementado. Sigamos, por favor. Vamos a hablarles un poco de la problemática de lo que es el sector construcción. Digamos que, como lo hemos visto, el decreto 1072, pues en el capítulo 6, nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde todas las empresas deben contar con un sistema de gestión bajo el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Así como lo exige, así también se evalúa en los estándares mínimos de la resolución 3.12, donde contamos con una tabla de evaluación de estos sistemas que nos permite saber en qué nivel de cumplimiento, pues está la organización. Acá encontramos dentro de la problemática las herramientas que de pronto utilizan estas empresas para poder administrar los sistemas, los equipos y qué programas, hablemos de aplicaciones, software, pueden utilizar para gestionar ellos. Un estudio que se tomó como base, fue un estudio que hizo el área de investigación de ADECO, donde encontró que realmente las deficiencias que hay en los sistemas de gestión es por la ausencia de controles, por la ausencia de recursos, que de pronto muchos lo hemos vivido que para el tema de seguridad y salud en el trabajo no suministran muchos recursos como tal. Lo otro es que no hay herramientas TIT, ¿sí? Es complejo, hasta la forma en que nos enseñan la seguridad y salud en el trabajo nos las enseñan mucho al papel, entonces pegue la política allá en la cartelera, no, eso ya está muy pasado de moda y ahorita los docentes tenemos que usar muchas herramientas TIT para enseñarles a nuestros estudiantes el uso, porque administrar un sistema de una forma manual es compleja, es difícil y es por eso que ahí viene el otro problema, la falta de supervisión. Es muy difícil supervisar. ¿Y por qué escogí sector construcción? Pasemos a la siguiente, por favor. Ah, pero creo que, pasemos a la otra, porque creo, no, no me salió la gráfica, creo que se me quedó la versión anterior. Entonces, devolvámonos otra vez al problema. Les traigo una gráfica interesante. ¿Qué pasa con sector construcción? A diferencia de una empresa, digamos, no es que las demás sean normales y construcción sea guau, no. ¿Qué pasa en construcción? Ellos manejan proyectos, ¿sí? Proyectos como tal. Entonces, si yo soy la coordinadora del sistema de gestión de una empresa de servicios, pues yo estoy aquí con mi sistema, con mis trabajadores y ahí yo como que ya tengo una rutina como tal, pero en proyectos, si una empresa de construcción, ejemplo, tiene tres, cuatro, cinco proyectos, adivinen cuántos sistemas de gestión yo debo tener, cinco sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, este estudio quiso mirar cómo estas empresas del sector construcción, cómo estaban haciendo para implementar el sistema, administrarlo, y qué tanto hacían uso de los sistemas de información como tal. Pasemos al siguiente. Entonces, ahí es cuando vamos a ver, pues estos son los objetivos del proyecto. Entonces, aquí vemos a mano izquierda el primero, conocer el contexto operativo de estas empresas. Entonces, eso fue lo que primero se analizó. Ya les vamos a mostrar un poco. Luego, se identificaron cuáles son las variables que pueden explicar esa eficacia y por último, medir si realmente había un tema de uso de TICS. Listo, pasamos a la siguiente. Acá ya les hablo un poco del estudio, es un estudio totalmente explicativo, porque busca encontrar las causas o la relación que hay entre la eficacia del sistema de gestión y busca explicar en qué nivel, pues se encuentra la organización como tal en el uso de las TICS. Se usó un método, un enfoque totalmente mixto, porque pues tiene temas de evaluación, entrevistas, tiene temas de medición, que lo hace totalmente cuantitativo y por eso se catalogó como mixto. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta era la que les quería mostrar acá. Entonces, acá vemos cómo es actualmente una implementación. Entonces, vemos que el actual, la actual implementación de las empresas es este. Está la constructora y tenemos un sistema ya diseñado. Ese sistema se replica en los diferentes proyectos, pero resulta que como vemos ahí, así sea la misma empresa, hagamos lo mismo, los peligros no son los mismos. O sea, yo, si yo trabajo en esta empresa, yo tengo una cultura de seguridad en el trabajo, yo no me comporto igual a otro trabajador, por ejemplo, que nunca ha trabajado, nunca le han capacitado en seguridad, que hablábamos mucho de eso, no sabe nada de seguridad, y va a otra empresa, o sea, hasta por los comportamientos hacen que uno cambie. Y ustedes se dan cuenta cuando pasa de una empresa a otra, dice, uy, aquí son juiciosos, aquí sí hay cultura, después dice, no, aquí no hay, porque uno compara con los trabajadores y con las empresas, porque eso es como una familia. Las empresas son familia, entonces hay unas normas, entonces uno empieza como a ver esa diferencia. Entonces, ¿cuál fue la particularidad en estas empresas que se evaluaron, que tienen un solo sistema y lo replican? Y allá cada quien en sus proyectos mira si le hace una mejora o no, o lo deja tal cual, porque eso no es supervisado. ¿Cuál es el ideal? El que tenemos acá, que es el, yo tengo mis proyectos, tengo unos peligros que a pesar que es la misma organización, son totalmente diferentes por las condiciones, por el lugar, por el tipo de actividades, van a cambiar mis peligros, pues yo debo tener mi sistema adaptado a esos proyectos. Ese es el ideal, pero eso no fue lo que encontramos, que eso fue lo que hablamos en el primer objetivo, el contexto. No encontramos esa situación, encontramos un solo sistema replicándose como más documental y no adaptado a unas necesidades. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá vemos, como les dije, se tomaron empresas que tenían el sistema de gestión, o sea, no que apenas lo iban a implementar. Entonces vemos unos porcentajes muy chéveres, se ven 86, 92.5, pero si ustedes notan, bueno, está por etapas, ciclo PHBA, ¿dónde estamos graves acá viéndolos a ellos? Verificar. Y estas, verificar y actuar, cuando vemos la tabla de estándares, es la que más tiene puntos. Cuando iniciamos acá en el planear es como 0.5, 1, pero cuando ya vamos hacia verificar y actuar, 1,5, 2, ¿sí? Son puntajes más altos. Pero, ¿qué encontramos de común en estas empresas? Cumplen legalmente, sí. Legalmente están dentro del sistema de gestión y cumplen con el sistema de gestión. Pero hay algo muy delicado, ¿se acuerdan el estudio que les decía al comienzo, que decía que no hay supervisión, que hay deficiencias en los seguimientos? Acá quedó comprobado. Verificar y actuar, no. O sea, ¿y qué hemos aprendido nosotros? Es mejora continua, ciclo PHBA constante. Y ahí nada más están en el planear, hacer, planear, hacer, planear, hacer. ¿Qué tienen estas empresas? Que los proyectos van rápido. Usted llega hoy y encuentra un hueco acá, una señalización, algo, ya mañana ya no está el hueco, ya hay otra cosa. Estas empresas tienen un reto difícil, 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 porque hay que implementarles sistemas muy específicos y cada día la obra cambia. A medida que esto van, van haciendo actividades y así mismo entran unos, salen otros, entran unos y salen otros. En sector construcción es difícil y por eso hay que usar las tecnologías de la información para su administración. Entonces, si ustedes son de pronto, han trabajado en ese sector, quieren trabajar en ese sector, es muy importante que además de capacitarnos en seguridad y salón del trabajo, busquemos capacitarnos también en herramientas tecnológicas que podamos llevar a estas empresas. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a mirar un poco, listo, ya vimos cómo están con sistemas, cómo están en las etapas y pues ya comprobamos esto. Ahora que miramos frente a la eficacia, pues que hay unas ausencias y hay unas falencias. Las ausencias que ya las vimos en la supervisión, en los mecanismos de comunicación también se encontraron y en el uso de las TIT. La comunicación es muy difícil desde hace un proyecto. O sea, usted envía la información, pero es muy difícil que usted lo retroalimenten de allá para acá, ¿sí? Es difícil que le digan cómo va el sistema, en qué nivel… Además, si usted quisiera ver el sistema, usted está aquí en Bogotá y la obra está allá en Yopal, usted no sabe. O sea, es difícil que usted diga, bueno, muéstrame cómo va el nivel de implementación de ese sistema de gestión. Por ahí te pueden mandar algunos formatos y eso sí logran escanearlos, hay situaciones de internet, hay muchas cosas que impide, por ejemplo, al que está encargado del sistema, tener una retroalimentación del mismo, enterarse de su sistema. Eso lo vimos, hay problemas de mecanismos de comunicación, el tema de las usas de las TIT no se utilizaba, todo es físico, entonces tienen una carpeta allá. Si el proyecto es en Bogotá, tome su carpeta en físico. Si su proyecto es en otra ciudad, se compartían la carpeta del sistema por Drive o por WeTransfer, nube, y allá imprima, porque de esa forma se está haciendo. ¿Qué otra cosa se encontró? En la implementación del sistema es genérico, ¿a qué vamos genérico? Hay un solo sistema y así se replica. Una sola matriz, esa misma matriz de peligros, la usamos para todos, y es una matriz que como ya sabemos, no puede ser genérica porque los peligros no son iguales. Y desconocimiento del fin del sistema, o sea, realmente, ¿para qué dice la norma con respecto al sistema de gestión? El sistema de gestión está diseñado para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Si yo estoy teniendo accidentes y enfermedades laborales, es porque el sistema en algo está fallando, es una herramienta para eso. Y lo otro, hay una preferencia por registro físico, ¿sí? Yo sé que nosotros, y como lo hemos visto, o sea, nosotros todo debemos dejarlo por escrito, todo, pero no solamente es el papel, el mismo sistema de gestión en el decreto 1072 dice que usted puede tener su documentación de forma electrónica, fotográfica, óptica, de diferentes formas, ¿sí? Porque nosotros nada lo podemos manejar verbal, absolutamente nada, todo tiene que quedar por escrito, por lo que le hablaban ahorita hace un momento los profesionales, los abogados, los médicos, porque algo puede llegar a pasar y está en juego también nuestra licencia, nosotros nada es verbal. Eso que, por ejemplo, no es que yo le hago primero el llamado verbal y después por escrito en seguridad y salón del trabajo, no, eso no existe. Por escrito, desde siempre. Entonces, hay una preferencia por lo físico, no por lo digital y lo podemos hacer y es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, pasemos al último objetivo donde ya miramos, ahí se crearon unos criterios para saber, bueno, ya sabemos cómo están en el sistema, ahora sabemos, vamos a mirar cómo están con la implementación de las TIT. Entonces, hay unos niveles que es el nulo, el básico, el intermedio y el avanzado. Donde el nulo es donde definitivamente todo está en físico, no hay ningún uso de alguna herramienta. El básico, usan sistemas de información en una sola dirección. Ejemplo, correos, nubes. Está el intermedio, donde usan ya aplicativos y software que les permite a ellos poder tener información. Y el último es el que ya me permite usar aplicativos y software, pero hay una retroalimentación. O sea, yo puedo ver, pero así mismo ellos me pueden retroalimentar y hay una comunicación como tal. Cuando revisamos como tal este nivel de implementación, encontramos que dos estaban en nulo y una estaba en básico. O sea, realmente no había uso de tecnologías de la información. Listo, pasemos a la siguiente. Conclusiones. Entonces, ¿qué recomendaciones le dimos ahí ya a la organización? O bueno, aquí las recomendaciones, más que todo, la primera parte fue que no hay verificación del sistema. O sea, no estamos cumpliendo con la mejora continua ciclo PHBA. Solo estamos en dos dimensiones, no en cuatro. Solo planeamos y hacemos. En cuanto a la implementación, se encontró que no son adaptados a las necesidades de las organizaciones. Como les decía, unas están en dos básicas y el otro está en nulo. Y los mecanismos no son claros y no hay mecanismo para que el trabajador que está por allá en esa obra se comunique rápidamente o reporte, por ejemplo, un acto, una condición insegura. No es de manera como tal rápido. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio, si quieren, entonces pasemos ya al taller. ¿Ya todos tienen el Padlet? ¿Pudieron acceder? ¿No les llegó? Entonces, pasemos al código QR. Ah, que sí se los enviaron al correo. Pero aquí está el QR. Ahí lo podemos escanear. También invitamos a nuestros asistentes virtuales a que lo revisen. Y hagamos todos el ejercicio. Y hagamos todos el ejercicio. Bueno, ya veo que están ingresando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando ingresemos al Padlet? Vamos a escribir, ahí tenemos cuatro opciones. La primera es cómo se realiza actualmente la conformación de los comités COPAS y convivencia. O sea, vamos a participar ahí, pero vamos a escribir cómo lo hacen ustedes. O sea, qué herramienta usan actualmente para conformar el COPAS. Ejemplo, vamos a hacer las votaciones del COPAS, dónde las hacen, cómo las hace actualmente en su empresa o cómo usted ha visto que las realiza. Acá ya vemos que nos contestan unos que por la aplicación virtual de la ARL, mediante apoyo de la ARL, de forma virtual por medio de un formulario DRAI, muy bien. Por formulario de Google, votación por medio de un formulario DRAI, manual con urna y tarjetón, convocatoria por medio de comunicación interno, ARL por aplicación virtual y formulario. Entonces, vemos que encontramos que la mayoría usan los formularios de Front, que es muy bien, que son los de Google, donde uno puede hacer ese como tanto. Y ya vamos a ver un modelo para que de pronto los que no conocen los formularios, lo empecemos a hacer. Las ARL ahorita tienen una aplicación, todas tienen su aplicación donde uno hasta va colocando los avances del sistema de gestión. Pero les permita a usted hacer las votaciones de los comités por ahí de forma virtual. Entonces, ya ahorita la idea es que emigremos a que podamos hacer esas votaciones de forma virtual, como tal. Entonces, ayudémonos de esos formularios, les voy a mostrar un modelo. Ah, pero mi ayudante, ¿dónde está? Ah, perdón. Acá, votaciones comité. Entonces, vamos a mostrarle, la mayoría habló de estos formularios, ¿no? Vamos a mostrarle unos para que ustedes lo puedan ver. Pero no deja… Ah, dice que no deja aceptar más respuesta. No, deja ver. Espérame a ver si configuramos acá algo. Miremos el resto, a ver si deja ver. No, está pidiendo contraseñas. Y el siguiente, a ver. Ok, ahí tenemos un ejemplo. Bueno. ¿Cómo se podría realizar la conformación de los comités a través de TIS? Ya vimos varios votaciones virtuales, formularios Google, Google, plataformas y aplicaciones, aplicaciones, comunicados, aplicativos. Esta herramienta, porque cuando se hizo el estudio, las empresas decían, no, pero es que usar herramientas TIS es costoso. Tenían esa percepción. Nosotros podemos hacer esto y no tiene ningún tipo de costo. Ahorita les quería mostrar un poco de la… De, digamos, de las votaciones. Ahorita miramos si ya lo logro activar. Entonces, podemos usar estos formularios. Por acá tenemos otra pregunta, que es en… Bueno, acá es, ¿cómo se podrían llevar los registros de las reuniones de los comités? Entonces, tenemos por phone, por una carpeta compartida en el DRIZ o por Dropbox, un formulario TIS de asistencia, un diligenamiento de actas firmadas, un formulario de asistencia. Entonces, miren, por ejemplo, si usted, el encargado del sistema está aquí en Bogotá, quiere saber si el COPAS, el Comité de Convivencia se está reuniendo. Y en vez de esperar las actas, las que le escaneen, que las manden, pueden hacer esas reuniones, claro, uno se reúne presencial, pero uno diligencia todo virtual. Y eso ya le queda compartido de una vez al que está aquí en Bogotá. ¿Y cuánto nos gastamos en esto? No nos gastamos nada. Entonces, vamos a ver el ejemplo de este que abrió. Entonces, podemos ver acta de COPAS, acta de Comité de Convivencia. Entonces, acá yo pongo los asistentes, si ven que el cuadrito está, es para chulear quienes asistieron, o sea, está en forma de cuadro. ¿Cuándo se realizó? La hora en que inició, la hora en que finaliza y cuál es lo chévere de esto, que miran que es una debilidad que tienen los comités. Cuando uno va a revisarles los comités, en las reuniones no están abordando sus responsabilidades. Entonces, uno ve que siempre hablan de dos temas. Y miren acá el comité, este es COPAS. COPAS tiene que hablar de esto. Con eso usted asegura que el comité se reúne bien. Hasta uno hace algo preventivo, porque le mandan el acta, oiga, pero usted no está revisando tal tema. Ya usted le dio el orden del día. Y ellos ya saben que tienen que hablar de las capacitaciones, si hubo visita del ARL, el accidente de trabajo, las inspecciones, la participación de los trabajadores, el avance del sistema y otros temas que pueda proponer. O sea, yo ya estoy teniendo control y sé que cuando se reúnen, se reúnen a lo que deben hacer, a sus responsabilidades. Miremos ahora el de convivencia, los temas que ellos deberían tratar, quejas por presunto acoso laboral, capacitación para el comité, capacitación hacia el personal, actividades trimestrales y otros temas. ¿Por qué? Porque uno resulta que cuando uno mira el acta del comité, uno encuentra, no, no hubo queja de acoso laboral. El siguiente, tres meses después, no, no hubo queja por acoso laboral. No, si nosotros debemos tratar, si no hay quejas, debemos estar capacitándonos y debemos estar capacitando en eso. Entonces, miren que con eso uno también ya sabe que cuando se reúnan, ningún tema puede faltar. Todos los deben abordar y miren que abajo, cada uno deben diligenciarlo y se les deja obligatorio porque no les va a dejar enviar el formulario si no colocaron información en cada uno de ellos. Entonces, miren que es una herramienta que es muy fácil de usar, que no nos genera ningún tipo de costo y que yo cuando quiera ver, oiga, usted no tenía reunión el 30 de octubre, yo no veo todavía la… estamos a 31, no veo todavía el resultado que ha pasado, ¿sí? A diferencia que si lo hacemos muy manual. Bueno, no les pude mostrar otros, pero por ejemplo las inspecciones. Uno que va, uno pone el celular, abre el formulario, ya uno coloca las preguntas y va marcando y lo mismo en obra. O sea, inspecciones, bueno, hagan las inspecciones, diligencienla, ya uno le dice los ítems que deben revisar y inmediatamente lo envían y ya yo lo tengo acá, ¿sí? Entonces, de esto se trata de que nosotros busquemos migrar porque donde todo… o sea, lo manual nos vuelve a que nosotros nos demoremos en hacer seguimiento. O cuando usted quiera hacer seguimiento, ya esa obra se acabó, o sea, ya el proyecto se cerró, ¿sí? Entonces, esta es la invitación, este proyecto continúa, este proyecto tiene como para dos años. Voy a ampliar el tamaño de muestra a seis empresas y el siguiente proyecto ya va a buscar una relación que tanto el sistema de gestión en esas empresas le está disminuyendo los accidentes. Entonces, espero que me inviten en la próxima y les contaré si efectivamente hay disminución cuando tengo sistemas de gestión. Entonces, muchísimas gracias por haber participado. A ti muchísimas gracias, ingeniera, por estar con nosotros. Y pues sé que tenemos algunas preguntas en virtual y también acá, pero ingeniera, estamos muy cortos de tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.